Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Antes de empezar, darle a me gusta a este vídeo y si os gustan mis vídeos os podéis suscribir al canal. No olvidéis activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Hoy os traigo el asesinato de Lucio Dupuy, ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Lucio cuando murió solo tenía 5 años de edad. El crimen lo cometieron la madre y su pareja sentimental. Este crimen hasta el momento es uno de los casos más escalofriantes que ha sucedido en Argentina. Lo que la madre y la pareja de esta le hicieron a Lucio fue inhumano y despiadado, llegando a causarle la muerte. Tras la relación que tenían los padres de Lucio, Cristian Dupuy y Magdalena Espósito, en 2019 decidieron separarse y según la información que he podido encontrar, cuando se separaron, Magdalena Espósito estaba sin un trabajo estable, mientras que Cristian Dupuy trabajaba en Luján, provincia de Buenos Aires, y después de un acuerdo entre el padre y la madre, el pequeño Lucio, que en aquel entonces contaba con tres añitos, se quedó a vivir en la casa de sus tíos paternos, es decir, en la casa del hermano de Cristian, con Maximiliano Dupuy y la esposa de este, Leticia Hidalgo, quedando como los tutores de Lucio. Fue un tiempo en lo que de acuerdo al entorno de la familia, el niño vivió muy feliz y tranquilo. Con su padre se veía ocasionalmente, cuando el trabajo se lo permitía a Cristian, mientras que con su madre estaban en contacto a través de videollamadas. Sería de esta manera, según la madre, porque vivía en Santa Rosa, capital de La Pampa, y su situación económica no le permitía viajar muy seguido a pico. También el La Pampa. Entre ambas ciudades hay una distancia de 150 kilómetros, pero toda la calma que había entre la madre y el padre de Lucio empezó a derrumbarse en enero del 2020. Magdalena Espósito reclamó la custodia de Lucio y solicitó explícitamente que no estuviera más con sus tíos paternos. En la solicitud, Magdalena informó que estaba en pareja con Abigail Paez y juntas habían iniciado un negocio de preparación y venta de tortas. También decía que juntas habían alquilado un apartamento, manifestando que las dos juntas podían darle un hogar a su hijo. Y mientras Magdalena Espósito insistía ante el juzgado de familia que su hijo se fuera a vivir con ella y con Abigail, los tíos paternos de Lucio no querían dejar la custodia del pequeño a la madre. Todo esto hizo que se abriera un expediente en el juzgado de familia de La Pampa, llegando hasta el juzgado de familia y del menor número uno, a cargo de la jueza Ana Clara Pérez Ballester. Acordaros del nombre de esta jueza. La madre de Lucio iba contra Leticia Hidalgo, la esposa del hermano de Cristian, y con la intención de que la tía de Lucio le entregase la custodia a ella. Se fijó una primera audiencia para el 13 de marzo de ese mismo año, 2020. Pero Leticia Hidalgo no pudo presentarse, ya que había sido madre recientemente, por lo que la audiencia se programó para el 1 de julio de 2020, en plena pandemia. Finalmente se realizó la audiencia, pero tampoco hubo un acuerdo entre las dos partes. Aunque se fijó un régimen de visitas, los fines de semana cada 15 días, la madre de Lucio podía ver al niño en Pico. El acuerdo consistía en que la madre iba a buscarlo a Pico el viernes por la tarde, pasaría el fin de semana con él en Santa Rosa y lo regresaría a la casa de sus tíos el siguiente lunes. Aunque este régimen de visitas no fue nada bueno para Lucio, porque las discusiones e incluso la intervención de la policía marcaban los momentos en que Madalena Espósito iba a buscarlo a casa de sus tíos. La última vez que Lucio estuvo viviendo en casa de sus tíos fue el viernes 31 de julio de 2020, cuando la madre fue a recoger a Lucio, y el lunes 3 de agosto, cuando lo tendría que haber regresado, Magdalena Espósito no lo llevó. Por aquel entonces el gobierno de La Pampa había fijado un confinamiento muy estricto y impedía que la gente estuviera por la calle y fuera de ciudad a ciudad, y según la madre, este sería el motivo por el que no pudo llevar a Lucio a casa de sus tíos. A partir del 31 de julio del 2020, Lucio se quedó viviendo con su madre y la pareja de esta en Santa Rosa. Desde ese momento, a nivel judicial, nada había cambiado. Hubo una nueva audiencia el 28 de agosto de ese mismo año, habiendo un acuerdo entre las dos familias para que Lucio se quedase a vivir de forma definitiva con su madre y la pareja de esta. Los tíos paternos de Lucio no estaban convencidos de que fuera la mejor resolución, aunque priorizaron que el niño dejara de vivir en medio de las constantes peleas y de las intervenciones policiales, que éstas eran muy constantes. El 4 de noviembre de ese año, la jueza Pérez Ballester verificó el acuerdo, por lo que Magdalena Espósito y Abigail Paez pasaron a tener de forma legal la custodia de Lucio. En cuanto la madre y su pareja obtuvieron la custodia de Lucio, iniciaron los abusos hacia el pequeño, por parte de las dos mujeres. Esto se sabe porque empezaron los constantes y recurrentes ingresos de Lucio a distintos hospitales y centros médicos de la Pampa, es decir, el 1 de febrero del 2021, dos meses después de que la jueza le entregase la custodia a la madre y a su novia. ¿Pero por qué esta jueza decidió que la custodia de Lucio quedase en manos de la madre y de su pareja? Bueno, existió todo un recorrido legal y procesal, y la jueza Ana Clara Pérez Ballester, bajo su criterio, decidió que la custodia de Lucio quedase en manos de su madre y de su pareja. Lucio vivía desde julio del 2020 con su madre y su pareja, Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, fue a buscar a Lucio al jardín infantil. Sobre las 5 de la tarde llegaron a la casa donde también vivía Abigail Paez, la pareja de la madre. Después, Magdalena se fue a trabajar y Abigail fue a comprar unas entradas para un musical. Abigail regresó a la casa situada en Allan Kardec, 2385, a las 8.49 de la tarde. Esto se sabe por la cámara de seguridad que hay en una casa vecina. Un testigo, que estaba por la misma calle cerca de la casa, dijo que vio salir a Abigail con Lucio en brazos a las 9.29 de la noche. El testigo dijo que la vio con desesperación y urgencia. Este le preguntó a Abigail si necesitaba ayuda y Abigail le contestó que le habían entrado a robar y habían golpeado al niño. Posteriormente, las pericias de la policía científica determinaron que no hubo ningún robo, dado que ni la puerta ni las ventanas tenían rastros de haber sido forzadas. Después, según relató el testigo, una vecina que era enfermera profesional le practicó a Lucio la reanimación cardiopulmonar. El pequeño solo emitió una pequeña arcada, nada más. Y al ver que el pequeño dejó de dar signos de vida, la enfermera junto a otros vecinos llevaron a Lucio al hospital Evita, donde llegaron poco después de las 9.34 de la noche. El médico Hugo Arguello atendió al pequeño. Lucio tenía vómito y sangre en la boca, un moretón muy grande en la parte derecha de los glúteos y golpes por todo el cuerpo. Este médico intentó reanimar a Lucio, pero ya era tarde. Y el doctor Hugo Arguello certificó la muerte a las 9.45 de la noche. Es decir, 16 minutos después de que Abigail Paez salió de la casa con Lucio en estado muy grave. Cuando informaron a Abigail de la muerte del pequeño, fue a buscar a la madre, Magdalena Espósito, a su trabajo a las 9.59 de la noche. Esto lo certifica las cámaras de seguridad que hay en el trabajo de Magdalena, el hotel Casino Club. La madre había trabajado hasta las 7.57 de esa tarde, aunque a las 9.59 aún estaba en el hotel. Después, las dos mujeres se dirigieron al hospital Evita. Lucio había ido una cantidad de veces, desmedida, a varios hospitales para un niño de 5 años, entre finales del 2020 y el día de su asesinato, el 26 de noviembre del 2021. Lo habían atendido decenas de veces. Las causas de ir a estos hospitales eran siempre las mismas. Golpes y fracturas en su corpecito. Y ningún médico sospechó nada o no quiso sospechar. Estas asistencias a los hospitales, viendo las fechas que Lucio fue visitado, hace distinguir las reiteradas veces que la madre y la pareja de esta lo llevaban. Algunas de ellas fueron, el 15 de diciembre del 2020, Lucio fue atendido en el hospital Evita de Santa Rosa, por traumatismos en un miembro superior. Tres días después, el 18 de diciembre, volvió a ser atendido en el hospital Molas, por fracturas en la muñeca y en la mano. El 22 de enero del 2021, Lucio fue atendido en un centro de salud del barrio Río Atehuel, nuevamente por un traumatismo en uno de sus brazos. El 1 de febrero, Lucio ingresó de nuevo al hospital Evita de Santa Rosa por traumatismos en el cuerpo. Menos de dos meses después de esta última tensión, el 23 de marzo volvió a entrar al hospital Evita, esta vez por deformidad en un dedo a raíz de una fractura ósea. La fractura había sido porque alguien le había tirado del dedo hacia atrás hasta rompérselo. Las dos mujeres habían estado ocultando las terribles heridas en el cuerpo del pequeño Lucio, que ellas mismas le habían estado ocasionando hasta el día en que murió. La autopsia, realizada por el médico forense Juan Carlos Toulouse, reveló que el día de su muerte Lucio tenía siete hematomas, dos escoriaciones, que son marcas de hace algún tiempo y son heridas que ya presentan costras en la piel. También tenía múltiples lesiones externas e internas en la cara, en la cabeza, el tórax, el abdomen, genitales, brazos, corazón, pulmones, intestinos, en el hígado y en el cráneo. Estos signos de extrema violencia no eran nuevos para Lucio, ya que su cuerpo también tenía otros hematomas provocados al menos siete días antes de su muerte. Incluso el historial médico de Lucio tiene registros de lesiones en el año 2020, siendo este año el que Lucio fue a vivir con su madre, Magdalena, y con Abigail, su pareja. En el historial médico de Lucio exponía que el 15 de diciembre de 2020 fue atendido en el Hospital Evita, en la planta de pediatría, donde diagnosticaron a Lucio de una fractura abierta en un dedo de la mano. También que el 18 de diciembre de 2020, la planta de traumatología de este mismo hospital. Diagnosticó a Lucio con una fractura en la muñeca. Según consta en el registro del historial clínico de Lucio, la madre había explicado que la herida que tenía Lucio en su dedo fue porque se cayó de su bicicleta. Las lesiones se repetían. En enero de 2021 hay constancia de otro trauma en la mano derecha del pequeño Lucio. Estamos ante una clara negligencia médica, ya que estos centros médicos que habían ido atendiendo a Lucio en ningún momento denunciaron y no hicieron saber a las autoridades las constantes visitas de Lucio a urgencias. Según el historial clínico de Lucio, que se analizó en el juicio, en marzo hay constancia que Lucio, no sabemos el motivo pero podemos imaginarlo, no usó la férula que le habían puesto en urgencias y que necesitaba para recuperarse del trauma que tenía en su mano. Los médicos forenses determinaron que falleció por edema celebrar con inflamación de las amígdalas. Esto quiere decir que todo el sistema nervioso del cerebro estaba inflamado. Esto estaría asociado a los múltiples golpes violentos que le daban a Lucio en su cabecita. Magdalena Espósito y Abigail Paez fueron detenidas la madrugada del 27 de noviembre en la casa que habían estado viviendo con Lucio. Tres días después, las autoridades decidieron alojarlas en el complejo penitenciario número 1 de la provincia de San Luis, como medida de prevención ante la posibilidad de hechos violentos en donde ya se encontraban las dos detenidas. Cuando la policía entró a la casa, encontraron un televisor tirado encima de la cama y ropa revuelta por la habitación. La escena la habían preparado las dos mujeres, ya que esto fue confirmado después de la investigación. La acusación sostuvo que Abigail Paez y Magdalena Espósito Valenti entre las 5.30 y las 7.40 de la tarde del 26 de noviembre de 2021 habían estado agrediendo física y sexualmente a Lucio y que se había ido repitiendo durante el tiempo que ellas lo tuvieron en su casa. Además, la acusación mostró algunos mensajes que Magdalena y Abigail se habían escrito. Esto decía uno de los mensajes del 12 de febrero de 2021. Cualquier cosa, Lucio se cayó del árbol y se golpeó la cara, ¿ok? Ya sabe él que tiene que decir eso. Pasa que no lo tiene que ver nadie. El 6 de octubre, Abigail le escribió a Magdalena, fíjate cómo está Lucio de las piernas, ponle crema y habla con él. Pregúntale si quiere ir a dormir mañana a lo de unos amigos a hacer una pijamada. Obviamente que al día siguiente lo vamos a ir a buscar. Y que no fantasme con la lastimadura que tiene, que si le preguntan algo, diga que se cayó y listo. Que diga que se raspó con un árbol. Que se yo, que invente algo. La madre también le enviaba ese estilo de mensajes a Abigail. Pocos días antes de la muerte de Lucio, le envió unos que decían, que no se te vaya de la mano, que nos vamos a mandar una cagada. Estoy harta, yo tengo que estar todo el día con este pendejo. En octubre de 2021, Lucio había estado vomitando. Las acusadas hablaron entre ellas del castigo que le aplicaron al pequeño, por haber estado vomitando. La madre, ¿cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita. Justo después, Abigail le contesta, no quiero ni ver a Lucio, porque me amarga la vida. Lucio murió un mes y medio después de estos mensajes. Abigail Páez en su declaración dijo, no es fácil llevar al hijo que estás criando muerto al hospital. Y agregó que no sabía cómo había pasado y que tenía lagunas en la cabeza. Magdalena Espósito admitió no haber cumplido su deber como madre y que había faltado a todos los derechos que tenía su hijo. A su vez, en su declaración dijo, Lucio era un niño feliz. La fiscalía, en base a las pruebas que se mostraron en el juicio, manifestó que las dos mujeres mintieron en todo lo que dijeron de forma despreciable e inmoral. Entre las dos mujeres habían relatado lo que, según ellas, pasó aquel día y aseguraron que fue un día normal, diciendo que a las 7.40 de la tarde, Abigail llevó a Magdalena a su trabajo y ambas dejaron solo en casa a Lucio. Y cuando Abigail regresó a la casa, habían entrado a robar y habían golpeado a Lucio. La madre declaró, y leo textualmente, cuando me despedí de él, él todavía estaba con vida. Después, Abigail dijo, y sus palabras textuales fueron, cuando volví a casa, le di unas pataditas en el culo y creo que por eso murió. Para la justicia, lo que declararon las dos imputadas era totalmente mentira. Esto lo confirmaba sobre todo la autopsia. La autopsia de Lucio indicaba que la agresión que le causó la muerte se había producido tres horas antes de que lo llevasen al hospital. Por lo tanto, su madre estaba en la casa. Además, un périto de la policía encontró en el cuerpo de Lucio la huella de la deportiva de Abigail, acorde con un pisotón. Este médico dijo que, a pesar de la corta edad que tenía Lucio, había vivido un infierno repleto de maltratos, agresiones e incluso de vida. Pese a todas las pruebas que había, la defensa de Magdalena Espósito argumentó que había dudas sobre la participación de la madre en el asesor de Lucio. Por esta razón, la defensa había solicitado la absolución de Magdalena y la defensa de Abigail Páez sostuvo que no hubo la intención de matar a Lucio, alegando que Abigail había comenzado a agredir a Lucio y, cuando vio el estado en que estaba entrando el niño, cesó voluntariamente de la agresión. La fiscalía presentó en el juicio los dibujos que Lucio hacía en el colegio y los análisis que le hicieron los especialistas a estos dibujos. Una de las psicólogas, Lorena Roguero, dijo en el juicio que, mediante estos dibujos, Lucio gritaba su dolor, explicando que las personas dibujadas por Lucio no tenían ojos y esto tenía que ver con la necesidad de que Lucio no quería ver la violencia familiar que sufría en su casa. Y que, de igual forma, en estos dibujos, cuando Lucio se dibujaba a sí mismo, en su mayoría no tenía parte inferior del cuerpo, Lucio se dibujaba hasta la cintura. Y, según la especialista, es un signo claro del abuso sexual que sufría el pequeño Lucio. Quizás lo más importante y, a su vez, impactante que se mostró en el juicio fue la autopsia de Lucio. Y es que Juan Carlos Toulouse, médico forense que realizó la autopsia, afirmó en el juicio y ante los magistrados, que Lucio falleció a causa de una feroz paliza y que presentaba lesiones en varias partes del cuerpo. Además, aseguró que había sido víctima de abuso recientes y no tan recientes y que presentaba un fuerte golpe que le afectaba a la cadera, al glúteo y a la pierna. De hacía unos siete u ocho días, la autopsia que se presentó en la causa decía. Lucio murió a raíz de una hemorragia interna provocada por una paliza. Además, de los signos de abuso, presentó quemaduras y mordeduras en sus partes íntimas. El documento de la autopsia también evidenció que, al igual que en el crimen de Fernando Baez Sosa, Lucio tenía una marca de la suela de unas deportivas, aunque el pequeño la tenía marcada en la espalda. Y gracias a una pericia socométrica, es decir, por medio de técnicas y procedimientos de observación y medición, realizando comparaciones entre dos o más objetos, se determinó que el calzado le pertenecía a Abigail Paez, la novia de la madre. Médicos que hablaron en el juicio afirmaron que Abigail Paez lo pisó con tanta fuerza en la espalda que le reventó el corazón y los intestinos al pequeño. Uno de los puntos más aberrantes y monstruosos que se expusieron en el juicio fue cuando mostraron las evidencias de la que padeció Lucio. Su cuerpecito, según los expertos, evidenciaba signos compatibles con abuso. Esto no sería lo único que dejó absortos a los asistentes al juicio. En el allanamiento que realizó la policía a la casa de Magdalena, madre de Lucio, y su pareja, Abigail Paez, después del asesinato de Lucio, confiscaron varios objetos, además de la ropa de Lucio y de las acusadas. También se llevaron varios juguetes sexuales de las acusadas. Los estudios de ADN que le realizaron a estos últimos objetos mostraron que contenían rastros genéticos de Magdalena y de Abigail, pero también del pequeño Lucio. De Lucio se encontraron restos de sangre. El tribunal respondió a estos argumentos de la siguiente forma. El empleo de golpes de puño, patadas y pisotones, ejecutados por dos personas adultas sobre un niño de cinco años de edad, en la cabeza, el tórax y demás lugares del cuerpo, de ningún modo representa que estas agresiones no fueran el motivo de la muerte de Lucio. Además, en el juicio dieron su testimonio más de 100 testigos, entre ellos el padre y los abuelos de Lucio. Algunos de los relatos que aportaron los testigos fueron desgarradores, ya que demostraban el horror que el pequeño Lucio lo sometieron la madre y la pareja de esta. Una vecina, en su testimonio, explicó que escuchaba los golpes que las dos mujeres le daban a Lucio. Esta mujer dijo que llamó a la policía muchas veces y nadie hizo nada. También dijo que un día oyó a las acusadas decirse entre ellas, Las madres de los amiguitos de Lucio explicaron cómo les desconcertaba cada vez que invitaban a comer al pequeño a sus casas. Por la cantidad de comida que ingería, claramente esto pasaba porque Lucio pasaba mucha hambre. Después de todo lo que explicaron los testigos, el abogado de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido, aclaró que la madre y la pareja de esta no le daban suficientes alimentos. Todo lo que se dijo y las pruebas que se mostraron en el juicio lo tendrían que analizar los jueces Alejandra Hongaro, Andrés Ollier y Daniel Saez Zamora el siguiente 2 de febrero de 2023. ¿Cómo puede una persona torturar y matar a su propio hijo? Los crímenes de niños son actos que para el entendimiento humano son intolerables e imposibles de entender. Primero de todo llamemos a estos crímenes por su nombre, felicidios, más conocidos como parricidios, es decir que el crimen ha sido cometido por la madre o por el padre a su propio hijo. El 2 de febrero a las 12 del mediodía, los jueces Alejandra Hongaro, Andrés Ollier y Daniel Saez Zamora dieron a conocer el veredicto por el asesinato de Lucio Dupuy. Su madre Magdalena Espósito y su pareja Abigail Paez fueron las acusadas y enfrentaban la posibilidad de la prisión perpetua por el asesinato del pequeño Lucio de cinco años. Ambas habían sido declaradas culpables el 2 de febrero por el delito de homicidio agravado y Abigail Paez también fue acusada por abusar. El tribunal afirmó en su sentencia que las agresiones que causaron la muerte al pequeño se produjeron entre las 6 y las 7 de la tarde del 26 de noviembre de 2021. Para la justicia Lucio fue víctima de una modalidad abusiva crónica. Según decretó el veredicto y narraba la sentencia Lucio sufrió repetidas lesiones, algunas de ellas con especial forma de crueldad. La pena que tendrán que cumplir las dos acusadas ese día no se dijo, se diría en un máximo de 15 días en una audiencia posterior. Aunque si el tribunal acepta la pena que la fiscalía pedía se le impondrá a las dos acusadas la pena de prisión perpetua. Finalmente el tribunal de Santa Rosa en la sede de la provincia de La Pampa condenó a prisión perpetua a Madalena Espósito y Abigail Paez, ambas declaradas culpables por el crimen de Lucio Dupuy. Este veredicto indica que Madalena Espósito es responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo alevosía y ensañamiento y que Abigail Paez fue condenada por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abusar con acceso carnal por vía rectal, ejecutado con un objeto falso, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad y aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Las acusadas no estuvieron en la sala de la audiencia para la lectura de la sentencia. Decidieron permanecer en el complejo penitenciario número 1 de San Luis, lugar donde se encuentran. La defensa ya había adelantado que iban a ser informadas del veredicto mediante secretaría judicial. Durante la lectura del veredicto tampoco estuvieron presentes en la sala de la audiencia. Lo vivieron como un día más. Se ha sabido que las dos mujeres están juntas en la misma prisión y que trabajan en la panadería y en un taller en la misma cárcel. José Mario Aguerrido, abogado de la familia Dupuy, después de saberse la condena que deberán cumplir Magdalena Espósito y Abigail Paez, ha asegurado que la sentencia dictada por el tribunal de Santa Rosa a las dos condenadas a prisión perpetua. Estas dos personas no van a cumplir nunca la pena completa. Y ha dicho que el tribunal expresó que nunca el condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado agotará el cumplimiento de la condena. Y el abogado agregó una condena a prisión perpetua literalmente es que no salen más a la calle. Además, este abogado ha informado de que presentará un recurso para insistir en la reconstrucción de lo que le pasó a Lucio, que involucra a su madre, Magdalena Espósito, en el abogado. Delito del que ha sido absuelta por el tribunal de Santa Rosa. Además solicitará que las condenadas no continúen presas juntas. A su vez, el abogado aseguró que también insistirá en la cuestión del agravante por odio de género. El abogado dijo, nosotros creemos que hay suficientes pruebas para considerar la cuestión del homicidio motivado por el odio al género masculino. Los familiares de Lucio están pidiendo que este crimen se catalogue como crimen de odio, es decir, un crimen cometido por odio al género masculino. ¿Podría catalogarse este crimen como un crimen de odio? Bien, el abogado de la familia Dupuy, José María Aguerrido, no se ha quedado conforme de que la sentencia condenatoria de las dos mujeres no incluyera que se cometió por odio de género, utilizado en Argentina por primera vez en un crimen de felicidio. Cada vez que ha sido utilizado el concepto odio de género ha sido para hablar de violencia de género, refiriéndose a víctimas del género femenino o a personas LGTBIQ+. Aunque en el campo de la ley siempre se aclara que se puede incluir al género masculino. Y es que, por las torturas que le hicieron la madre y su pareja a Lucio, hasta provocarle la muerte, se pide en este caso que el crimen se califique como un crimen de odio. Después de conocer la pena de prisión perpetua que se le puso a las dos acusadas, se ha dudado de si la legislación argentina considera que la pena de prisión perpetua es realmente para toda la vida y no pasar sólo 35 años en la cárcel y después concederle la libertad condicional. Debemos saber que la prisión perpetua existe en Argentina desde que se redactó el código penal en 1921 y se aplicaba a los condenados por ciertos delitos. En algunos de estos casos se admitía la posibilidad de pedir la libertad condicional después de un largo periodo en prisión, aunque en la mayoría de ocasiones no se llegaba a conceder. Y es que hasta 2004 eran muchos más los delitos por los que se permitía solicitar la libertad condicional y los plazos que se cumplían en la cárcel eran más cortos. Pero esto cambió después de algunas reformas que le hicieron al código penal argentino en la reforma del 2004 llamada ley Bloomberg, también en la reforma del 2017 reconocida como ley Petri y en su código penal, en el artículo 80, la cadena perpetua pasó a llamarse reclusión perpetua o prisión perpetua. ¿Y cómo es la prisión perpetua en Argentina? En el código penal de 1921 no especifica cuánto duraba la prisión perpetua, se consideraba que el plazo de la condena se cumplía a los 25 años y pasado ese tiempo los presos podían pedir la libertad condicional. Los únicos exceptuados del beneficio de la libertad bajo vigilancia eran los reincidentes y en la reforma del código penal en el 2004 se amplió el plazo para la libertad condicional y una serie de delitos nunca podrían solicitar este beneficio. Esta reforma estableció que la libertad condicional se podría solicitar a partir de los 35 años de prisión y no 25 como constaba antes de la reforma al código penal. Y para los que dicen que la prisión perpetua es inconstitucional, quiero aclarar que esta ley se declaró constitucional por la Cámara de Cusación Penal, que es el máximo órgano penal de la República Argentina. El caso de Lucio Dupuy se ha vuelto un caso distintivo en Argentina. Por este motivo el Congreso de Ley está trabajando en el proyecto que los familiares de Lucio presentaron, llamado la Ley de Lucio. Este proyecto tiene el objetivo de mejorar los medios que hasta ahora dispone el Estado para prevenir que la historia de Lucio se vuelva a repetir. Hasta ahora el proyecto cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, pero aún falta que sea aprobado por el Senado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides darle a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo.